Música Señores, uno siempre regresa donde fue feliz Es por ello que gracias a cada uno de sus comentarios, sugerencias De que regresemos a Llanzaza para que demos a conocer los diferentes atractivos turísticos que tiene Hemos venido Quiero también recordarles que cada uno de sus comentarios va a salir desde ahora en adelante en nuestros videos Así que el mejor comentario lo vas a ver ahí Vamos a irnos el día de hoy hasta el barrio San Sebastián Donde conoceremos la naturaleza, disfrutaremos de ella y no podemos olvidar de la deliciosa gastronomía También iremos a Chicaña Bueno, vamos a hacer un recorrido excelente, bacán Donde tú estás invitado a vivir esta experiencia en huecas turísticas Música Vamos a empezar nuestro recorrido Conociendo la piscina natural Que para llegar a este sector tú tienes que bajar la vía como yéndose al pangui Llegas hasta el sector de Chimbutza Coges a mano izquierda y subes Más o menos son unos 10 minutos, creo 20 Yo creo Pero quisiera también hacer un llamado a las autoridades De que hagan el respectivo mantenimiento para que el turista pueda acceder y disfrutar de estos atractivos Así que vamos a conocer este hermoso sector Acompáñenme El sol nos acompaña en este gran recorrido Más o menos para llegar al sitio de la piscina natural Tienes que caminar unos 10 a 15 minutos Y vas a ver lo que te espera Música Lo prometido es deuda Les presento a Kurimuyu, piscina natural Aquí vamos a disfrutar de su gastronomía, los senderismos y de la naturaleza Lo más bonito que puedes vivir Así que, bienvenido Música Nos encontramos con Ángel Polivio Guamán Uno de los miembros de la familia Ellos son los creadores de este emprendimiento Música Bienvenidos a Kurimuyu Lo que ofrecemos básicamente aquí, aparte del senderismo y la gastronomía La piscina natural También vendemos lo que es naturaleza Lo que es tranquilidad, armonía, paz Para las familias que a veces están abrumadas ya por el trabajo de la ciudad Entonces, aquí un lugar que es apropiado para ellos Que vengan con sus hijos, con su esposa Y con gusto les atendemos Música Cuando me refería a disfrutar de la naturaleza Es vivir esta experiencia Estar en medio de la nada Y sentir todo lo que nos ofrece la Pachamama, ¿no? En un lugar indómito En una selva virgen Así es Tienes que venir a vivir esta experiencia Ahora sí, después de una buena caminata Un buen baño A cambiarnos Música ¿Cuáles son los platos que ustedes ofrecen al turista que viene a visitarlos? Bueno, aparte del caldo de gallina criolla y la cecina Tenemos también el estofado de gallina criolla La tilapia, la guata, camarón apanado, encebollado Todos pueden probar estos deliciosos platos que nos han traído Curimuyo es turismo rural Música Siguiendo nuestro recorrido Nos encontramos en la parroquia de Chicaña Que también es conocido turísticamente por todo lo que tiene y posee Y aquí vamos a seguir avanzando hasta llegar a San Vicente de Caney Y por último, Tres Quebradas Música Yo me llamo Luis Romero Les ofrezco los cuis Todos los sábados tengo aquí Así es que el que quiera venir a comer mi cuis Que vengan a comer A la parroquia de Chicaña Yo ofrezco directamente lo que son las hortalizas Nosotros emprendemos 14 participantes, hemos ido con la compañera Dos cocinadas, somos 15 y 16 compañeras Que nunca nos dejamos Trabajamos muy bien, excelentemente en las hortalizas Invito a todos, de todos lados Que vengan a consumir a nuestra parroquia ¿Qué me ofrece usted? Sequito de pollo, caldito criollo Bolones, arrozito relleno Vengan y disfruten de todo lo que les puede ofrecer Chicaña Música En el recorrido vas a pasar por la comunidad de San Vicente de Caney Ellos igualmente practican el turismo comunitario He aquí una muestra, ¿no? Donde son los balcones floridos En cada una de las casitas vas a ver diferentes nombres Cómo se llaman sus jardines Y sobre todo disfrutar de las plantas Todos los turistas pueden venir Y pasar por este sector para que disfruten Música Música Me encuentro con Doña Rosa Angelina Quien es propietaria del uno de los balcones Ella nos va a contar un poquito más de esta actividad Les invito a la comunidad de San Vicente Como San Vicentina Y que siempre nosotros estamos realizando el turismo comunitario Como ofrecemos los balcones floridos Aquí San Vicente se caracteriza como mujeres trabajadoras Y esto pues les hago la cordial invitación Que realizamos las festividades en abril Para realizar el concurso de los balcones floridos Pues os invito a cada uno de ustedes A visitar San Vicente de Caney Gracias Así es Todos invitadísimos a esta gran comunidad Señores Y llegamos Hasta Tres Quebradas Un balneario Que lo han creado Para que tú te vengas a divertir Con tu familia Con tus amigos Tus panas Tu yunta Todo Para que disfrutes Todo lo natural Y sobre todo Que vengas y la pases bacán Como lo estamos pasando nosotros Ven Nos encontramos con Salvador Quien es uno de los propietarios De Tres Quebradas Pero yo quisiera que me comente Por qué el nombre Justamente en este sector Contamos con tres vertientes Muy importantes Tres vertientes con aguas cristalinas Donde se unen Y se forman el río El Plateado Cada una de sus vertientes Tiene una temperatura frío Caliente Y muy frío Entonces Esa es la razón El significado de las Tres Quebradas Y por eso Se le ha denominado Tres Quebradas del barrio El Plateado ¡Huecas turísticas! Tenemos la miel con quesillo La leche tigre En lo que son bebidas En lo que es comida Tenemos la tilapia Tenemos el pollo Tenemos el chancho Entonces son cosas Que están a la disposición Del paladar del turista Ahora me encuentro Con otro de los propietarios Con Jorge ¿Quién me va a comentar Cuáles son las futuras planificaciones Que tienen para Tres Quebradas Y haga la cordial invitación respectiva Para que usted venga a visitarlos? Gracias Franco Por su visita Muchas gracias A futuro Hemos pensado hacer Diferentes tipos de De eventos De los deportes extremos Lo vamos a hacer Con este Emprendimiento Que lo hemos realizado Vamos a hacer Y estamos Cordialmente Invitando A todos los amigos De las instituciones Públicas y privadas A los grandes amigos De la Fiscalía A los grandes amigos De la Policía Nacional A los grandes amigos De los cantones Cordialmente invitados Señores Esto es de ustedes Para ustedes Saludos cordiales Mis directos amigos Para la palmera Son del canarete Que bonito Pero que bacán Es disfrutar De todas las maravillas Que te ofrecen Los diversos lugares Que tiene Zamora Chinchipe Loja Muchos muchos más Mira Solo tienes que Venir y visitar Estos emprendimientos Que se ha hecho Con mucho Mucho cariño Para ti Así que Estás cordialmente Invitado Primeramente A seguir nuestras redes sociales Instagram Facebook Y Youtube Y después Si A compartir Nuestro contenido Y visitar Todo lo que te ofrecen Ellos Para ti Y esto fue Juegas Turísticas Juegas Turísticas Yo